hola gente como andan bueno antes de comenzar el vídeo les aclaro que lo que van a ver en el vídeo no es el camino a batopilas bueno si es el camino a batopilas pero es un camino equivocado ya que el rover no sabe leer mapas y nos perdimos un poquito pero tienen que saber que para llegar a batopilas se puede llegar muy fácil 100% asfalto desde chihuahua hasta la puerta del hotel que se queden en batopilas el camino que van a ver tiene paisajes muy bonitos está muy padre el recorrido pero la gente local no lo recomienda porque dicen que no es un camino muy seguro de hecho dicen que es un que es algo peligroso recomiendan a toda la gente no meterse por ahí entonces les repito para llegar a batopilas se puede llegar fácilmente 100% asfalto gente no se metan por ahí la gente local no lo recomienda nosotros nos metimos por mero 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 error no se preocupen por el rover ya lo estoy enseñando a leer mapas las vocales las tablas de multiplicar y todo lo básico entonces una vez aclarado eso comenzamos vámonos a batopilas bueno gente ya vamos rumbo a batopilas venimos en la amaro gente traemos un remolque con una 4 moto y traemos acá la bici del del rover venimos venimos bastante largos por el remolque la amaro trae fracción en las cuatro ruedas la moto también es fracción en las cuatro ruedas no sabemos muy bien a qué nos vamos a enfrentar en el camino porque la primera vez que yo voy a bajar hasta batopilas entonces nos va a leer bien armados en caso de que el terreno esté muy difícil y me llegue a atascar o lo que sea la moto es una mil centímetros cúbicos y con ella este puedo jalar la camioneta no es lo más recomendable porque seguramente voy a dañar la transmisión por el caso de emergencia este pudiera darle unos tirones a la a la troca con la cuatrimotos y es que me quedo atascado la logística de este evento es una verdadera pesadilla porque la carrera empieza en zamachique y en zamachique no hay hoteles ni hay nada entonces mucha gente se va a quedar en krill y luego en la mañana va a tener que bajar a zamachique nosotros preferimos quedarnos en batopilas para únicamente yo no voy a subir en la cuatrimoto en la misma cuatrimoto voy a subir a robert con todo y bici desde hace mucho tiempo que quería conocer batopilas le trae unas ganas de conocer ese pueblo yo no voy a correr en bicicleta esta carrera porque no es que no traiga la condición pero bueno parte de eso este bueno fuera de broma yo no puedo sacar este tantos kilómetros en la bici yo con 40 kilómetros estoy fundido y esta carrera es de 105 entonces pero se me cuesten las abas por conocer guatopilas así que opté por traerme la cuatrimoto y matamos dos pájaros de un tiro yo conozco guatopilas conozco la carrera arriba de la cuatrimoto y en la mañana voy a aprovechar para subir a robert hasta la meta en encuentrimos venimos a madrotas a 60 60 80 saludos pinches guangos pinches malos ya pasamos lo nueva venimos por la sierrita vamos a llegar a rocheachi si vamos a llegar a la laguna a esa laguna de ahí este sigue un camino a terracería y llegamos a patopilas estamos en rocheachi llegamos por una pieza es importante que comamos aquí porque aquí vamos a dar vuelta a la derecha lo vamos a rodear una laguna y ya de aquí hasta batopilas no hay nada pisa de rancho le puedo morder como si fuera pastel esa pisa ya esa pisa ya fue de aquí de roche de roche directo hasta batopilas aquí gente vamos pasando por un lado de la laguna de goriachi acabamos de bajarnos del del asfalto y de aquí en delante que toca puro off road camino a mi mano derecha está la laguna de goriachi chequen la que bonita la chiquita pero muy bonita y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gente, seguimos vivos. Si ustedes tienen un amigo que dice, váyanse por aquí, está más pelada, pregúntele qué maneja. Si el guato maneja un Jeep, una Cherokee o un Bosho, no le hagan caso. No, no le hagan caso. Que sea un güey fresón, que les diga, el camino está chido, es porque está chido, trae carro fresón. Y si tienen un amigo como el Rover que dice, güey, no mames, güey, si está culerón, güey, la chinga, háganle caso. Si les dice, güey, en la ruta se ve medio feo, háganle caso, ¿verdad? ¿Sí o no? Oh, sí. Venimos cagados. Ay, disculpen. Ya venimos por un camino más decente. Nos falta un chingo por llegar. Pero, pues, sí son menos kilómetros, en más horas. El señor Marcelo quería ahorrarse kilómetros, no sé por qué. Pero ya venimos. Ya, miren, qué bonito. Dolor de cabeza, me doy las manos, las piernas. Si me va mal en la carrera, es por esto nada más, este güey tiene la culpa. Yo venía bien entrenado. Venía dispuesto a llegar top 5. Todo chido. Ya venimos acá en un camino más decente. Aún así está culerón. Si la gente se queja de aquí, es porque neta sí se está apreciando demasiado. Pinche camino, el otro está horrible. Horrible, horrible. Es más, no quisimos ni grabar de lo nervioso que estábamos. Por pensar que nos íbamos a voltear o quedar varados ya después de avanzar tantos kilómetros. Pero bueno. Ahí seguimos informando. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Bueno, estamos llegando casi a... Según mis cálculos, estamos muy cerca de Zamachique. Ahí vamos, ahí vamos, poco a poquito. Miren, gente, miren, miren qué bonito. Aquí estamos como a dos horas y media de Batopilas. Según los locales. Sí, según los colonos de aquí. Estamos como a dos horas y media más o menos. Así dijo. Perdido. Dos horas y media. Yoquivo. 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 No. 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 déjenme les explico si todo todo iba bien hasta que el rover compró un cine de música chula y tomamos una desviación en rocheche que nos recomendaron bueno que no tomen esa desviación en rocheche ya mero y no salíamos de ahí hasta el camino está como para sólo si traes un atv un jeep o cualquier vehículo atv incluyendo helicópteros un vehículo modificado para cualquier vehículo stock aunque sea 4x4 neta que no está y es aquí todo el mundo alistándose para salir y pues anda ya la banda preparándose y al parecer se quebró la clavícula o sea la lastimó no estamos seguros y si no voy aquí te va a hacer casita bueno pero acuérdate y ah 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 Gracias por ver el video.